Señor Hernán Abad Señor Hernán Abad Buenas tardes, disculpe, no lo escucho bien Siguiente Gracias Buenas tardes, señor Hernán Abad Soy Jordi León, estudiante en la carrera de Medicina Veo que tiene problemas auditivos ¿Por qué oído me escucha mejor? Le escucho por este lado, lado derecho Me pondré más acá para que me pueda entender mejor ¿Qué le trae aquí? Perdón ¿Qué le trae por aquí? Tengo un dolor del estómago, me duele mucho ¿Hay algo más que sienta? Un poco de debilidad, como que me sube el cuerpo Ya Más o menos, ¿por dónde se localiza su dolor? ¿Por dónde irradia? Perdón, no, no, no lo escucho bien ¿Por dónde siente su dolor? ¿Por dónde irradia? Es más o menos aquí a la entrada del estómago Es un dolor fuerte Que luego desaparece ¿Su dolor es como un retorcijón tipo cólico? ¿Pues no? ¿Su dolor es como un retorcijón así tipo cólico? Sí, 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 las dos cosas me duele bien fuerte Como que después como que me remueve el estómago Me quiere mandar al baño En una escala del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es su dolor? Siendo 10 lo más doloroso Mande En una escala del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es su dolor? Siendo 10 lo más doloroso Yo le diría que es bastante duro Unos 9, y 9 le pongo El dolor, digamos Ya ¿Cada cuánto aparece el dolor? Mande ¿Cada cuánto aparece el dolor? Este día como que ha sido con más frecuencia Cada dos horas más o menos Más o menos Ya ¿Cuáles son sus hábitos alimenticios? Le diré que Lo normal a veces Hablemos como a 10 horas Yo creo que ese no sería un hábito Y lo más bien a veces en la calle Por mi office, digamos Encuentro por ahí con ¿Qué factores influyeron o qué actividad estaba realizando? Hace dos días fuimos Con unos amigos después de hacer vole Nos invitaron Ya A un ceviche de camarón Creo que eso fue lo que me ha hecho daño Ya ¿Qué es lo que hace que le alivie un poco su dolor? ¿O qué hace que le empeore el dolor? No la escucho Muy bien ¿Me puedes repetir por favor? ¿Qué hace que le alivie el dolor? ¿O que le empeore el dolor? Pues en este momento No me he estado tomando nada Simplemente unas aguas Aguas de manzalina aromática Ya Y a veces Como cualquier cosita que se me antoja Como que Se me daña de nuevo el restaurante ¿Alguna cosa pesada? ¿A dónde? ¿Comidas pesadas? Bueno Aunque me he estado controlando O sea Unas comiditas así Normales Pero me hace mal Ya ¿Hay algún otro factor O algo que le moleste? La necesidad de ir al baño O sea Uno no puede trabajar normalmente Como que tengo fiebre Y me suena mucho el cuerpo Ya Listo Ya le vamos a tratar Vale Ya le vamos a tratar Muy amable Gracias 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 Gracias.